Una vez un hombre fue a visitar a un maestro Zen para preguntarle cómo podía librarse del sufrimiento. El maestro Zen respondió, acepta el placer y acepta el dolor. No dibujo aún. Empieza cosa fácil, cosa difícil, para afinar. Sí, mucho mejor. No, no quiero tomar nada, no quiero ningún café ni un cortado, de verdad, no quiero tomar nada. Quiero que vuelva mi madre, quiero volver al teatro, quiero ensayar y quiero que pase el estreno y ya está. Esta es nuestra joya de la corona, Barcelona a tus pies. Shh, escucha, escucha. ¿Sabes que me está sentando bien esto? Ya no me duele la espalda. Cazadora, fea. ¡No! Mucho fea. ¿Vamos a tomar un Bloody Mary? ¡Feliz cumpleaños! No me lo puedo creer. Gracias, mamá, gracias. ¡Scal! ¡Salud! ¡Salud! Te he dicho que estás muy guapa. Sí. Antes. No, 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 por favor, no, 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 no. Que te llamo para decirte que estoy, que estoy muy contenta y muy orgullosa de que seas mi hija. Y que quiero que seas feliz, Eva. Que luches y que no tengas miedo, aunque te hagan daño. Vivir duele, pero no debes tener miedo. Tienes que aceptar que la vida es así. Gracias.